En tanto, la Confederación de Trabajadores Unitaria y la Unión de Trabajadores Dominicanos respaldaron la promulgación de la Ley 123-15, que crea el Servicio Nacional de Salud, porque, según afirman, viene a resolver una necesidad del Seguro Familiar de Salud. Pero recuérdense que en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales hay mucha gente que está, pero no labora en el Instituto. Entonces, lo que tiene que reformarse, porque esa institución está llamada a darle servicio a los trabajadores y a través de ellos empleo, pero como está ahora, no está funcionando. Estos sindicalistas aseguran además que esta ley es la única garantía para que funcione el Instituto Dominicano de Seguros Sociales.